Por las calles Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa moza que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la puedo ver De remer, ya me estoy volviendo loco Y ya loco no se que va a suceder Y al cabo que quería mamacitar No le duele mi conjunto a leer Hoy no más, hoy no más De sus ojos yo quisiera una mirada Y esa moza que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la puedo hablar con ella Y mañana tampoco la puedo ver Y mañana tampoco la puedo hablar con ella Y mañana tampoco la puedo hablar con ella